Marcha en Bello, Antioquia, para manifestar su apoyo al excongresista detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Suárez Mira. La gente de Bello, y no solamente la gente de Bello, sino la gente del departamento de Antioquia, quiso ir a pronunciarse y a decirle realmente a todo el país que Óscar Suárez es un hombre bueno, y reclamándolo realmente porque la ciudad lo necesita.